150 ciudades en todo el mundo se movilizaron para protestar contra el cambio climático, sin embargo en París, y a pesar de que ya estaba prohibida la marcha, la gente decidió salir a manifestarse y la policía, luego de que creció la tensión al llegar a la Plaza de la República, aquí vemos unos momentos antes, gracias a Oscar López, una persona que está ahí en directo, vemos como la policía pues estaba en medio de los manifestantes y al final, hace unos minutos, convienzan los gases lacrimógenos contra los manifestantes. ¿Es una segunda victoria de ISIS o fue una medida correcta por parte de la policía? La libertad de expresión no puede verse amenazada, el Estado debe garantizar, es una situación muy delicada y es una pena que por una buena causa como la marcha por el clima, pues la policía actúe de esta manera en contra de los manifestantes, existiendo otro tipo de medidas de precaución. Esperaremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, mientras en Twitter podemos ver pues como la gente comparte las imágenes desde la Plaza de la República. Vamos a seguir viendo aquí en el timeline de Gaudente, pues vemos como la policía está aquí en momentos antes en la plaza y las anterioridades fueron imágenes de los atentados, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla. Siguen hablando de tensión, esto es una hora antes y pues bueno, esperemos que no pase a mayores.